María Celeste María Celeste María Celeste Juan David y Jesús Alejandro Gutiérrez ¡Que los quiero mucho! ¡Puedo mi gente! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Y se vino, se vino! ¡Y como el color negro pega con todo, bendecido Pablo Barra, lo que le dice a su compadre Omar! ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿Será por su boca? ¿Será por su ceja? ¿O por ese culpazo que tiene? Que cuando lo miro, perplejo me deja ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿Será por la forma tan rica que pesa? ¿Será porque me prende como un rayo y ella es eléctrica? Más bien lo que un remolino y ella es eléctrica Me quita la pereza y ella es eléctrica Me acelera la emoción y ella es eléctrica Y ella es sensual Me sabe bailar, me sabe mover, mover Sí, sí, me besó y yo volé, yo volé ¡Yo volé, yo volé! ¡Me miró, me miró! ¡Ella es sensual! Me besó y me hizo volar ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿Será por su boca? ¿Será por sus cejas? ¿O por ese culpazo que tiene? Que cuando lo miro, perplejo me deja ¡A mí! ¿Cómo? Con cariño para Sandra Fernández ¡El amor de Germán Marroquín! ¡He, he, 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 hey! ¡Suscríbete al canal!